Economía en France 24. Saludo a mi compañero Luis Méndez, que me acompaña en el estudio. Luis, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa expectativa que está creciendo sobre el posible encuentro que tendría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre del G20, que será llevada a cabo en Japón. Hay que destacar, Santiago, que medios estadounidenses han afirmado que todo está listo para este encuentro. Sin embargo, el jefe de la Casa Blanca volvió a amenazar con aranceles. De acuerdo con el medio CNBC, el jefe de la Casa Blanca fue tajante a responder una pregunta e indicó que podría imponer aranceles a las importaciones chinas por 300 mil millones de dólares si el presidente Xi Jinping no se presentaba a la cumbre de Japón. Trump señaló que está todo listo para el encuentro en el que, entre otras cosas, podría discutir el futuro de la empresa Huawei en un hipotético acuerdo. El mandatario afirmó que muchas empresas están dejando a China y se están trasladando a otros países, incluso a Estados Unidos, por el temor de pagar los aranceles. No obstante, el diario chino South China Morning Post señala que el gobierno chino no ha confirmado un encuentro entre ambos presidentes más allá de la cumbre de líderes del G20. Luis, hablemos ahora de la economía mexicana que sigue celebrando esa no imposición de los aranceles por parte de Estados Unidos. Y hay que destacar, Santiago, que no solamente fueron los mercados que se recuperaron al inicio de la semana, también lo hizo el peso moneda que alcanzó su mejor día en casi un año. De acuerdo con el Banco de México, el peso mexicano se ubicó en 19,21 pesos por dólar, es decir, tuvo una ganancia de 37 centavos o el equivalente a 1,93 por ciento. De asimismo, la bolsa mexicana ganó un 0,73 por ciento para cerrar en 43,609 enteros, 317 puntos más que la jornada previa. Por otro lado, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, señaló que confía en que el Congreso apruebe el acuerdo T-MEC para la próxima semana. Luis, pasamos de México a hablar ahora de Venezuela porque la Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición de ese país, ofreció cifras sobre la inflación. Hay que destacar que el organismo ha manifestado que la inflación se desaceleró durante el mes de mayo, aunque para los diputados opositores el país no ha salido de la hiperinflación. De acuerdo con la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, la inflación en Venezuela se ubicó durante el mes de mayo en 31,3 por ciento. De acuerdo con el Parlamento, la inflación acumulada es de 905,6 por ciento en los primeros cinco meses del presente año, al tiempo que la inflación interanual es de 815,194 por ciento. Ya el pasado 28 de mayo, el Banco Central de Venezuela había presentado cifras de inflación en ese país y registró un acumulado durante los primeros meses del año de 379,6 por ciento. Luis, y Alemania, que es la potencia económica de la Unión Europea y el Banco Federal, rebajó nuevamente las previsiones de crecimiento para ese país. Hay que destacar que esta situación se presenta como una consecuencia de la crisis que atraviesa el sector industrial en ese país. De acuerdo con el Bundesbank, la previsión de crecimiento para Alemania será de 0,6 por ciento, un punto menos que lo anunciado en el mes de diciembre. Esta cifra representa una ralentización del crecimiento y además frena una economía en expansión. Hay que destacar que en años anteriores el crecimiento económico de Alemania estuvo por encima del 1,5 por ciento. Sin embargo, la institución estima una recuperación de la economía sustentada en las exportaciones para el segundo semestre del año. Ello permitiría una mejora en la producción industrial y además mantendrá firme el crecimiento al consumo privado. Hablemos ahora de los indicadores. ¿Cómo les fue a las bolsas en la jornada de hoy? Hay que destacar que cerraron muy bien los mercados, sobre todo después del anuncio de Donald Trump de dejar de imponer ananceles a México durante la jornada. Y por ello que los tres principales indicadores de Wall Street cerraron de manera positiva. Una situación que se trasladó a Europa, donde también sus tres principales indicadores mostraron números verdes. El mercado japonés logró recuperarse y comenzar la semana en números positivos luego de agitaciones que hay en el mercado asiático. En cuanto a Latinoamérica, hay que mencionar que hubo cierres mixtos durante la jornada. También hubo mucho temor con respecto a la guerra comercial. Es el caso de Lima, que cerró con números negativos. La cifra del día. Tiene que ver con los 4.700 millones de dólares que logró ganar la empresa Google durante el año 2018, gracias al uso de sitios web de noticias, sin compensarlo por ello. Esta es una situación que se ha discutido mucho, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Gracias Luis por esta información. Es todo en la economía aquí en France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche.